El exceso de velocidad aunado a la distracción así como no respetar los señalamientos son motivo de accidente en carretera. De acuerdo con caminos y puentes federales, 70% de los accidentes en esta temporada vacacional son atribuibles al conductor, mientras que 30% son imputables a las condiciones del camino. El bache, cuando no hay un buen señalamiento, cuando no hay una curva bien trazada, cuando no existe la defensa metálica en un lugar en el que hay algún precipicio. Otro de los factores que propician el mayor número de accidentes es cuando el automovilista se sale del camino. Y atendiendo este dato, se tiene hoy en todas las autopistas que operan caminos y puentes federales, que son 4.200 kilómetros en el territorio nacional, un dispositivo que es la banda de alerta. Esta banda que cuando termina la carpeta por la que circulamos y empieza el acotamiento, hace que vibre nuestro vehículo y nos alerta de alguna salida del camino. Con la participación de 348 paramédicos y 80 ambulancias, Capufe está listo para atender cualquier incidente en este periodo vacacional que terminará hasta el 21 de agosto. Cuando salga a carretera, no olvide concentrarse al máximo en la conducción responsable, evitar cualquier distracción y no manejar cansado. Las 24 horas del día, información de todos los tramos en el país, 074, información previa al viaje, destinos, tarifas, todo lo que podrán encontrar en el trayecto. En el caso de alguna emergencia, ahí está la atención. Con información de Fernando Mendoza.